La marcha se suspendió luego de que la asamblea de los taxistas se pronunciara en ese sentido, a pesar de que consideran justa la demanda de los concejales de país. Porque está el señor Álvaro Reyes interponiendo esta demanda de amparo constitucional. Al ex procurador síndico del municipio de Loja lo responsabilizan de haber impulsado el tema de las fotomultas. Haber elaborado un contrato de fotomultas apartado de todo precepto legal ya es algo que nosotros tomamos en cuenta para no apoyar esta acción. Las diferencias en torno a la participación del ex funcionario en la acción judicial fue determinante. Simplemente hemos venido aquí a dar la cara por cuanto la presencia de ustedes por respeto a los medios de comunicación. Hemos estado aquí prácticamente los compañeros que hacemos dirigencia en el Combo Amarillo, que somos en el número de 12 compañeros. Para los días y semanas siguientes es posible que se tomen otras iniciativas que por ahora no están definidas. Eso vamos a coordinar con los compañeros directivos. Siempre esas situaciones hay que pensarlas mucho, hay que organizarlas de una buena manera para no a lo mejor, qué sé yo, hacer malas cosas. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.